Estimados televidentes del canal de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, sean bienvenidos a esta primera emisión de nuestro programa INNODO UNAD, educación para el siglo XXI. Este espacio pretende dar a conocer y debatir todos los avances investigativos de nuestra comunidad académica en general. Está proyectado desde la Escuela de Ciencias de la Educación, por lo cual nos acompaña hoy nuestra decana, la doctora Clara Esperanza Pedraza. Doctora, bienvenida a esta primera emisión de INNODO UNAD. Muchas gracias Esteban. Quiero contarte que estoy muy contenta. Estoy muy feliz porque es nuestro primer programa de INNODO UNAD y por eso quiero dar un saludo muy especial a toda nuestra audiencia de INNODO UNAD. Quiero contarles que este espacio ha sido pensado para ustedes y es un escenario de reflexión académica muy importante en el que se articulan elementos como la educación, la tecnología y la innovación para poder dar una mirada a ese panorama de transformación social que se va desarrollando poco a poco a través de los procesos de investigación que se desarrollan desde estas universidades, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y también desde sus alianzas con otras universidades del orden nacional e internacional. Vamos a ver todas esas apuestas de formación en investigación que desarrollan nuestros docentes, nuestros investigadores y cómo se articulan también a esas investigaciones de punta que se desarrollan desde otros organismos que también buscan esos impactos que tienen que estar acordes con esos desafíos de la educación del siglo XXI. Así es, entonces con ese abrebocas que nos da la doctora Clara, no nos queda más que invitarlos a seguir constantemente este programa. Recuerden que la emisión será una vez al mes a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, así que estén muy pendientes y bienvenidos. Y en esta sección, educación para el siglo XXI, estaremos tratando dinámicas y temáticas muy importantes en cuanto a la investigación de toda nuestra comunidad académica. El día de hoy tenemos una invitada muy importante, la doctora María Cristina Gamboa. Doctora, bienvenida a INNOVANAT. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacida de estar acá. Me encanta. Voy a leer rápidamente el perfil de la doctora María Cristina para todos nuestros televidentes. Ella es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, líder del Grupo de Investigación Interinstitucional, asociado a la Escuela de Ciencias de la Educación también, docente de la maestría en Educación de la UNAD y docente catedrática en categoría titular de Química Inorgánica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la temática de hoy vamos a estar abordando la educación superior colombiana. Así que para comenzar, doctora María Cristina, me gustaría preguntarle qué está sucediendo en términos de investigación en la educación superior colombiana. Bueno, pues al respecto yo te diría que están sucediendo muchas cosas y son producto del diálogo entre los expertos del área y también digamos que lo que está sucediendo es que cada día estamos divulgando más qué es la educación y cuáles son sus fines. Y ese es el camino digamos para empezar a reflexionar sobre el valor de la educación. Quiero iniciar haciendo referencia a las facultades de educación. Digo las facultades de educación porque ellas son las primeras llamadas a hacer investigación educativa. Digamos que eso está asociado un poco a la misión de la facultad de educación. Las facultades de educación forman maestros y cuando están en esa formación de maestros, pues hay un reconocimiento sobre lo que es esa educación. Y hay que conocer, digamos, lo normativo porque el estado es el que está llamado a regular cómo está funcionando y cómo va la calidad. Entonces, por eso quiero que mencionemos aquí todo lo que tiene que ver con la norma y empezando con la constitución colombiana. Para mirar un poquito el contexto, ¿no? Entonces, en el artículo 67 está consagrado, ahí empieza a reconocerse que la educación es un derecho. Digamos, es un derecho y también es un servicio público, ¿sí? Que tiene como finalidad acceder al conocimiento, la ciencia, la técnica, los bienes y los valores de la cultura. Ahí está lo más importante que tenemos que empezar a mirar y es que no se trata de conocer una disciplina y no se trata solamente de conocer la disciplina para enseñarla. Se trata es de reconocer los fines de la educación y para ello, entonces me parece pertinente mencionar la ley de educación, la ley 115 de 1994, en su artículo 5. ¿Por qué? Porque allí aparecen los 13 fines de la educación y eso es muy importante. Entonces, en grosso modo voy a mencionar lo que hace referencia a esos fines de la educación, que es promover la personalidad, digamos, reflexionar sobre los valores, reflexionar sobre el cuidado, la formación integral, tener que involucrar a cada una de las personas que estamos formando en las decisiones, decirle que somos partícipes de las decisiones económicas, políticas, que tenemos que asumir una posición dentro de lo que está pasando en nuestro país, en el contexto donde estemos. Entonces, esos 13 fines de la educación se convierten en oportunidades y oportunidades para investigar. En este caso, cuando la pregunta que me haces sobre investigación educativa, digamos que ahí sí nos deberíamos circunscribir en el aula, por lo que me estás diciendo investigación educativa, aunque la investigación en educación va un poco más allá. Bueno, quiero aprovechar este espacio para invitarlos a conocer una obra que se llama las regiones investigativas en pedagogía y educación. Es una obra producto de un trabajo interdisciplinario de 19 facultades de educación y el centro de estudios avanzados de la niñez y juventud de CINDE. CINDE es el centro internacional de desarrollo humano y se unieron con la voluntad de conocer qué está sucediendo en estas líneas de investigación. Se analizaron entonces aproximadamente 1742 tesis de maestría y doctorado que se desarrollaron durante los años del 2010 al 2017, encontrando entonces una organización del país en siete regiones de esas 19 facultades, universidades que quisieron de manera voluntaria trabajar en este proyecto y allí se encuentran unos ejes de investigación importantes que son la pedagogía, la didáctica, el reconocimiento del maestro como un actor del proceso y digamos que es importante que todos los que estamos interesados vayamos a esta fuente. Entonces, esa es la primera invitación que quiero hacerles para empezar a dialogar aquí del tema de la investigación. Va a ser una obra maravillosa y que les va a permitir a ustedes pensarse en temas para la investigación. Entonces, supremamente recomendado. En ese orden de ideas, doctora, ¿cómo se puede garantizar esa calidad en la educación superior? Hace un momento nos hablaba de que hay 19 facultades que están en todo ese tema de la investigación. ¿Cómo hace para que realmente las personas puedan llegar a eso, de asegurar una calidad? Bueno, el compromiso de la calidad no es solamente de las facultades de educación. Te comentaba la experiencia del libro, que sí es de 19, pero digamos que todos estamos muy comprometidos con el tema de la calidad. ¿Sabes por qué? Porque la calidad ahorita en el siglo XXI está muy relacionada con el tema de la efectividad y lo que se quiere es como reflexionar qué está pasando con el hecho pedagógico, ¿sí? Porque pues, como lo estamos diciendo también, que no es solamente conocer la disciplina, sino centrarnos en transformar esa sociedad, ¿sí? Entonces, el tema de la calidad sinónimo de efectividad tiene que analizar eso. ¿Qué estamos haciendo como pedagogos para transformar? Son aportes valiosos. Realmente creo y estoy seguro que lo que nos estás compartiendo da mucha tela para cortar y sé que en próximos capítulos de Inuaunad lo estaremos haciendo. Sin embargo, y para ir finalizando, pues me gustaría que les dieras un mensaje a todos los televidentes que están a través de TVNad Virtual en YouTube, que nos están siguiendo y que pues están intentando entender y aprender, verse inmersos en el tema de la investigación. ¿Cuál sería ese mensaje que tú les podrías dar a ellos? Bueno, como estamos hablando de investigación educativa, calidad, educación superior, pues yo invito a todos los estudiantes en formación, que digamos en el área de investigación se llaman semilleristas, que se concentren en esta oportunidad de la investigación. Aquí van a formarse, digamos, cuando uno está en este medio, digamos, uno reconoce el trabajo con el otro, el trabajo en equipo, conoce las metodologías y lo más importante es que aprendes a ser objetivo, ¿no? Entonces tú tienes como los hechos, tienes una metodología, ya lo que he mencionado y reiterado, no nos vamos a quedar en la opinión, entonces es una oportunidad para formarse, para hacer una crítica objetiva, reconocer, o sea, es una oportunidad de acercarse al conocimiento, entonces todos somos parte de la, de querer transformar la sociedad, entonces eso lo podemos hacer a través de la investigación, es una oportunidad de crecimiento, de desarrollo individual, pero también social y eso es maravilloso cuando tú le puedes aportar al otro, entonces todos lo podemos hacer, en educación superior, pues uno puede entrar, formarse y esa forma es ahí, trabajando con los investigadores, en los semilleros, entonces bienvenidos todos los estudiantes y pensemos que vamos a aportar de la educación a hacer esa transformación social, entonces bienvenidos todos. Ese es el mensaje claro, bienvenidos todos. Doctora Marquisina, muchísimas gracias por estar conectada hoy con nosotros en InnoUNAD, esperamos volverla a ver en una próxima emisión y vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Gracias por ver el video. Volvemos en InnoUNAD con esa sección, educación en contexto. Hoy estaremos hablando sobre diferentes dinámicas y para ello nos acompaña la profesora Paola Vera. Profesora, bienvenida a InnoUNAD, ¿cómo está? Muy bien Esteban, muchas gracias, gracias por la oportunidad de venir a compartir esta experiencia tan bonita que realizamos en cooperación entre la Universidad de La Sabana y la UNAD. Bueno, me permito leer rápidamente el perfil. La profesora Paola es doctoranda en Educación, Magister en Biología Aplicada y Química. Profesora docente planta del Departamento de Procesos, Químicos y Biotecnológicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana. Investigadora del Grupo Control y Automatización de Procesos de la Universidad de La Sabana. Y pues ella evidentemente viene a contarnos hoy sobre el modelo educativo del programa de Ingeniería Química de la Universidad de La Sabana. Entonces, cuéntanos un poco cómo es todo este modelo, qué es este modelo, cuál es el propósito. Bueno Esteban, un modelo educativo pues básicamente corresponde a las dimensiones que definen el acto de enseñar. Y el enfoque que tomen estas dimensiones depende de las instituciones educativas. Un modelo no se copia Esteban, un modelo es necesario que la universidad lo pruebe porque un modelo que fue exitoso en otro entorno pueda que no sea exitoso en mi institución. Entonces la institución tiene que definir el modelo, probar el modelo, evaluar y ver si realmente ese modelo asegura el aprendizaje y pues la calidad educativa. Es por eso que nosotros empezamos este proyecto en cooperación con la UNAD porque pues estaba esa parte fuerte de la pedagogía para la Universidad de La Sabana en donde definimos un modelo y quisimos implementarlo en el departamento de procesos químicos y biotecnológicos que pertenece al programa de Ingeniería Química. Los elementos que nosotros escogimos para este modelo por prácticas exitosas en el mundo fueron básicamente cuatro dimensiones, profesores, estudiantes, currículo y la evaluación. La evaluación la escogimos como ese núcleo articulador que nos permitía poder evaluar las cuatro dimensiones y ver cuál era el impacto que tenían sobre el rendimiento de los estudiantes. Bueno, es un tema bastante importante, pero ¿cómo se implementa este modelo en la Universidad de La Sabana? Bueno Esteban, la implementación de este modelo fue bien interesante porque nosotros dejamos de lado un poco el discurso y nos quedamos con apostarle a la práctica. Decidimos el aprender haciendo y entonces implementamos las diferentes estrategias para impactar las cuatro dimensiones de la siguiente manera. Por ejemplo, los profesores inicialmente hicimos una capacitación que buscaba que los profesores migraran su concepción pedagógica centrada en el profesor hacia una concepción pedagógica centrada en el estudiante, de manera que el profesor lograra generar espacios en donde él fuera el facilitador del aprendizaje, pero los estudiantes fueran los responsables del proceso. Y pues aparentemente lo logramos porque pudimos establecer cómo los profesores cambiaban su manera de pensar respecto a cómo iban a impactar el aula, cómo iban a ir a trabajar en el aula. A la par, con los mismos profesores trabajamos la parte de currículo y para eso lo que fuimos fue introduciendo los diferentes elementos curriculares para que el profesor básicamente se sintiera como un gestor curricular. Y si un profesor se siente como un gestor curricular, él es capaz de visualizarse como alguien que hace currículo y que aplica currículo. Y eso básicamente era lo que queríamos. Entonces los elementos que empezamos a introducir fue pues que el profesor definiera las competencias. En realidad no fue el profesor, sino todos los profesores nos reunimos y trabajamos para definir las competencias del programa, que esto pues es una de las tareas principales. ¿Qué es lo que va a hacer un ingeniero químico al finalizar su proceso formativo? Para esta definición de las competencias, pues nos basamos en lineamientos internacionales, sugerencias de ACOFI, lo que recomendaba el Ministerio de Educación. Al final nos quedamos con 11 competencias que metimos en una matriz a lo largo del programa de tal manera que las competencias se lograran desarrollar tanto en el mismo semestre como a lo largo del programa, generando o garantizando un desarrollo continuo y permanente de estas competencias. Cuando ya teníamos definidas las competencias, los profesores, cada asignatura responde por tres competencias más o menos. Entonces los profesores declararon cuáles eran las acciones que tenían que hacer los estudiantes para demostrar que habían adquirido esa competencia. A eso es lo que llamamos actualmente resultados de aprendizaje. Entonces introducimos los resultados de aprendizaje como uno de los elementos curriculares importantes en nuestro modelo. Después de tener los resultados de aprendizaje, los profesores, trabajamos con ellos el hecho de implementar estrategias pedagógicas innovadoras en el aula que garantizaran el desarrollo de las competencias. Y luego los profesores aprendieron a construir las rúbricas de evaluación. Entonces lo que logramos o lo que queríamos realmente inicialmente es que los profesores tuvieran una coherencia curricular en sus asignaturas, que tuvieran una competencia, unos resultados por los cuales trabajar para esa competencia, una estrategia que permitiera el desarrollo de esa competencia y lograr esos resultados y una forma de evaluar que fuera totalmente formativa y transparente. Bueno, es muy importante y es bastante interesante entender toda esta dinámica, pero me surge una pregunta, ¿cómo reciben los estudiantes este proceso? Bueno Esteban, los profesores se armaron de un paquete, una estructura curricular para aplicar en el aula y así llegaron los profesores a sus diferentes asignaturas, le presentaron a los estudiantes el sílabus, aplicaron esa estrategia que diseñaron y evaluaron en términos de la rúbrica. Entonces al final se quedaron con una cantidad de información que procesamos para revisar los resultados que obtuvimos. Y pues te cuento Esteban que los resultados han sido muy prometedores, este modelo parece que realmente tiene un impacto significativo sobre el aseguramiento del aprendizaje porque encontramos que los estudiantes mejoraron su rendimiento académico, pues lo cual es bien importante en un instituto o una institución de formación. Pero lo más importante Esteban es que logramos impactar la motivación de los estudiantes, la satisfacción que los estudiantes sintieron al implementar esas estrategias en el aula, lo contentos que estaban de su proceso de aprender. Y eso para nosotros es súper importante porque mira Esteban que nosotros estamos convencidos de que si un estudiante aprende con gusto, un estudiante aprende con pasión, esos aprendizajes que adquiere no se olvidan fácilmente. Ya para finalizar me gustaría que le dieras un mensaje entonces a las instituciones, a aquellas que no han hecho este proceso, ¿cuál sería ese mensaje que desde un caso de éxito como el de ustedes le pueden dar a ellos? Bueno Esteban, yo creo que para las instituciones educativas interesante es que definan su modelo, que lo apliquen y lo evalúen. No tiene que ser un modelo muy robusto, basta con que identifiquen las dimensiones que pueden ser de gran impacto y aplicarlo. Y generalmente se obtienen resultados grandiosos cuando uno lo hace con su población. Claro que sí, entonces estimada profesora te agradecemos un montón por haber estado el día de hoy en esta primera emisión de Innova Unad y vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más en Innova Unad. Bienvenidos a Innova Unad y vamos a hacer una serie de preguntas a nuestros compañeros en la emisora y aquí. Bienvenidos a Inside Out, donde se cambian los papeles. Bienvenidos a Pandora's Box. En esta sección abordamos temas de tecnología, ciencia, The Lesson. En esta sección vamos a aprender muchos tips. Esamen así, turn on, turn off, apague, enciende tu video. Muchas gracias y nos vemos la próxima emisión. Hola, mi amigo. Adiós. Bien, y hemos visto cómo en los diferentes ámbitos educativos son transformados a través de la educación, a través de la investigación, el desarrollo y precisamente uno de los puntos más importantes ha sido la investigación. Por eso tenemos como invitado el día de hoy al doctor Manuel Fernando Valero. Doctor, bienvenido a Innova Unad. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido siempre. Me permitiré leer rápidamente el perfil. Ingeniero químico, PhD en Ingeniería de Materiales, jefe del Departamento de Procesos Químicos y Biotecnológicos, profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, investigador del Grupo de Energía, Materiales y Ambientes, GEMA. Y pues evidentemente hoy nos dará unos resultados de la investigación que usted ha hecho durante mucho tiempo. La primera pregunta con la que me gustaría comenzar, doctor, sería desde sus roles. ¿Cómo se vivenció la implementación del modelo educativo? Bueno, voy a contestar la pregunta desde dos perspectivas, desde profesor y la segunda como jefe de departamento. Desde la perspectiva de profesor creo que lo más importante es el proceso de sensibilización, del cambio de paradigma de lo que es moverse a un modelo educativo diferente. Es decir, muchos de nosotros o muchos de los que entramos a la carrera docente lo hicimos simplemente por alguna oportunidad o porque se nos presentó o porque caímos en ese momento de nuestras vidas. Pero realmente a muy pocos de nosotros nos enseñaron cómo enseñar. ¿Sí? Creo que ese es el gran problema. ¿Cómo lo hemos hecho la gran mayoría de nosotros? ¿Cómo nuestros maestros o como nuestros profesores lo hicieron? ¿Sí? Es decir, recordando cuál era... Por ejemplo, siempre pienso, ¿cómo lo hace? Pues, recuerde quién fue su ídolo o su mentor cuando usted estuvo en la universidad y trataba uno como de imitar y de hacer esas cosas que le marcaron de alguna manera. Pero nunca teniendo una ruta clara y unos procedimientos y unos caminos definidos para lograr esos procedimientos o esos objetivos. Entonces, con estos modelos lo que tenemos es una ruta, un plan claro para poder seguir adelante y conseguir esos objetivos. Ahora, como jefe de departamento, más difícil porque siempre se estará cuando uno se encuentra con los docentes, pues, de diferentes perspectivas y de diferentes generaciones. Entonces, estará el docente que es joven, de pronto muy abierto al cambio, que le gusta la nueva tecnología. Entonces, muy contento de que ahora las clases se están dando por Teams. Feliz de la vida porque él se para 15 minutos antes y da su clase y se vuelve a acostar a dormir. Ahora, dígale eso a un profesor de pronto de 50, 60 años que le tocó aprender Teams, que nunca lo había abierto en su vida, que no utilizaba este tipo de herramientas y de un momento a otro la vida nos cambió. No hay cuestión más transformadora que una pandemia que nos ha obligado a repensar nuestra vida de todas las formas posibles. Entonces, cambiar, cambiar esa forma de pensar, sensibilizar y ese proceso es un proceso no de un día, porque tú le puedes decir a las personas que hagan las cosas y de pronto, por miedo de perder su trabajo, por el que dirán del jefe, por todas esas cosas lo pueden hacer, pero realmente que crean en lo que está haciendo, que crean que es lo mejor para los estudiantes, que finalmente son las personas que queremos impactar, es otra cosa. Claro, y hay un punto clave, ¿no? En tema de la generación, en lo que decías hace un momento, pues es diferente un docente de 20, 25, 30 y es notorio, evidentemente, pero en ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto que ha tenido la implementación de este modelo en su quehacer como docente? Ha sido muy positivo, bueno, desde varios aspectos. El primero es, creo que la evaluación es mucho más transparente, más clara, porque el estudiante sabe realmente lo que uno está evaluando o lo que uno está pidiendo en una determinada evaluación. Yo creo que en este momento hemos podido eliminar esa frase que yo creo que lleva tantos años calando, es que el profesor me tiene tirro, el profesor me tiene rabia. Yo soy docente, llevo más de 12 años en esta carrera y creo que no he dormido pensando en hacerle daño a algún estudiante por muchas cosas que me haya hecho en un salón de clase, eso es la mentira más grande del mundo y uno no le tiene tirro a nadie, pues habrá sus momentos, claro, instantes muy particulares en donde como seres humanos, pues reaccionamos de diferente manera y de pronto actuamos como no debemos o subimos nuestro ánimo o bajamos nuestro ánimo y en esta pandemia es imposible que nos levantemos todos con el mismo ánimo para poder hablar y estar felices cuando no lo podemos estar cuando tenemos a un familiar en una UCI, cuando tenemos a una persona que hemos perdido, no lo sé, tantas cosas, no podemos, no somos máquinas, eso nos diferencia de las máquinas. Entonces, el número de quejas, el número de segundos evaluadores, el número de personas que llegan a la oficina diciendo es que el profesor me evalúa mal o no es claro, ha disminuido yo creo que en un, no sé, 80, 70 por ciento, porque es muy transparente la forma o el instrumento que te permite a ti evaluar, porque simplemente le, y cuánto, y creo que ese ha sido uno de los procesos más difíciles o que más ha tomado tiempo, más bien, lograr perfeccionar esa rúbrica, esa herramienta de evaluación para poder minimizar de alguna manera que el proceso de evaluación sea subjetivo, siempre tendrá cierto grado de subjetividad porque somos humanos, pero tratarlo de minimizar, eso por un lado, y por otro lado, porque estamos cambiando el objeto de pasar de conocimientos a competencias, a saber hacer, a qué voy a hacer con estos conocimientos y cómo los voy a aplicar. Por supuesto, hay diferentes áreas del conocimiento y es más evidente en ciertos campos. Hay muchos puntos específicos y creo que uno de ellos es la transformación, ¿verdad? La transformación se logra a través de la educación, a través de la investigación, pero ¿cómo o cuál sería la invitación que esas darías a los televidentes, que están a través de nuestro YouTube en TV Unad Virtual, ¿cómo sería esa transformación? ¿Cómo la harías? ¿Cuál sería esa invitación a ellos? A ver, a creer en la educación, a creer que la educación paga, paga en el buen sentido de la palabra, en que puede haber caminos más fáciles y lo que siempre digo, nosotros en la universidad hoy en día no estamos compitiendo hoy con otras universidades, estamos compitiendo con influencers, youtubers, con una cantidad de cosas que hace 15 años no había. Y a veces se generan muchas discusiones con ciertos personajes que de pronto hoy manejan un Lamborghini o tienen yo no sé cuántas casas en Miami, Dubái, qué sé yo, y no han terminado su primaria. Y ya está bien. Y no lo digo a modo de crítica. Pero lo que quiero dejar claro es que el camino de la educación te paga. Y si lo haces, si te dedicas y lo haces bien, logras transformar la sociedad de alguna manera. Que es una apuesta muy importante. La transformación de la sociedad colombiana a través de la educación y la investigación. Doctor, le agradecemos enormemente por habernos acompañado el día de hoy en este programa de INNOVAUNAD. Sabemos y esperamos volverlo a ver en una próxima emisión. Sabemos que tenía mucha tela para cortar y hay muchas cosas de las que hablar y que abordar. No siendo más, nos despedimos también de este programa, nuestra primera emisión. Recuerden que tendremos una transmisión mensual. Estén muy pendientes de las redes sociales de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. Gracias.